Foto de Rolling Stone la banda de rock Pearl Jam, dio a conocer el lanzamiento de un vino tinto en edición limitada lo que, al parecer, fue una excelente noticia para sus fanáticos quienes agotaron la edición en al menos 12 minutos. Con una producción inicial de 450 cajas, el lanzamiento fue anunciado a través de la lista de correo de la banda estadounidense, lo que hizo que se agotara antes de que la mayoría de los suscritos tuvieran tiempo de enterarse. Foto de Internet Incluso, muchos fanáticos están reclamando una nueva edición. Cada una de las 450 cajas creadas por Underground Wine Project se vendieron por 150 dólares y contenía cuatro botellas con etiquetas referentes a las ciudades que visitará la banda y que son Seattle, Missoula, Chicago y Boston. Esta iniciativa ha recaudado 67.500 dólares que serán donados a la Fundación Vitalogui, creada por Pearl Jam y su manager en favor de la salud, el medio ambiente, las artes, la educación y el cambio social. Con información de DPA ¡Suscríbete al canal!